... Leo, vámonos un poquito más para atrás. Leo, déjate más, por favor. ¡Encontrada! 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 ¡¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¿Sabéis que lo sabíamos? ¿Cuántos años? Hemos hecho este mural con las fotos de todos los niños de nuestra casa y que no han podido venir todos, ¿verdad? Así que pone bien ¿Aquí tenéis comedor o no? ¿O no habéis hecho comedor? Sí, sí, sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!